Cuando la calles sola en el mundo Quiero verte, me dates tu amor con tu dolor Ay, ay, querido mío, amigo mío Querido mío, dame tu amor y tu corazón Amigo mío, querido mío, dame tu amor y tu corazón No, no me descuentos, mi amor no me deja llorar Oh, tengo un sueño dentro, ya yo canto y palpito con tu amor Ay, no, no me descuentos, mi amor no me deja llorar Oh, tengo un sueño dentro, ya yo canto y palpito con tu amor Amigo mío, querido mío, dame tu amor y tu corazón Amigo mío, querido mío, dame tu amor y tu corazón Amigo mío, querido mío, querido mío, querido mío, querido mío ¡Gracias! ¡Gracias!